Hey, qué onda, cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Olvide y este es el episodio número 47 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. En el episodio anterior platicamos sobre la herramienta llamada Pitcher que te permite hacer afinación de voces en tiempo real, pero como vimos tiene sus limitaciones. Así que en este episodio vamos a ver una herramienta más poderosa para poder modificar nuestras voces y se llama New Tone. Vamos a tomar cualquier canal del mixer, no sé, por ejemplo el número 10 y vamos a insertar este efecto. Viene aquí abajo, dice New Tone, lo seleccionamos y es esta ventana. Muy bien, comentaba Pitcher es una herramienta en tiempo real, New Tone no. Así que para New Tone necesitan ya tener ustedes un archivo grabado. En este caso yo tengo esta pequeña vocal y la vamos a cargar dentro de New Tone. Lo pueden hacer de varias formas, por ejemplo, si ya tienen cargado aquí un audio clip o un sampler dentro de FL Studio, lo pueden arrastrar y lo sueltan, ya sea sobre el espacio en blanco o sobre esta barra negra, por ejemplo así. También si tienen, por ejemplo, aquí alguna otra vocal, la pueden arrastrar directamente desde el sampler. O si es algo que está por fuera de dentro del ambiente de FL Studio, lo que pueden hacer es que van aquí a este botón donde está el disco, dan clic y luego donde dice Load New Sample. Y esto les va a permitir poder explorar dentro de su computadora y elegir un archivo de audio. Cuando lo encuentren, solamente lo seleccionan, le dan a abrir y listo. Muy bien, ¿qué es lo que va a hacer New Tone? Automáticamente, en cuanto carguen un archivo, va a hacer un análisis de las frecuencias y las va a colocar dentro de un piano roll. Si se dan cuenta, esto se parece muchísimo a lo que nosotros vemos cuando abrimos el piano roll de cualquier instrumento. Porque tiene las notas de este lado y también tiene una cuadrícula. Es lo que estamos viendo acá. ¿Y por qué? Bueno, porque de esta forma es más fácil visualizar en qué nota está tocando y tiene sus propios controles para dar play y stop. Es diferente de lo que vemos acá dentro de FL Studio. Así, por ejemplo, le damos play. Podemos dar stop o podemos dar clic en este botón de loop para que en cuanto termine el audio, es decir, hasta donde registró que era el final, que es esta línea roja, pueda volver a estar repitiendo lo mismo una y otra vez. El volumen está un poquito alto, nada más lo voy a controlar un poco. Ok, ¿y qué es lo que vemos? Hizo aquí, el audio lo partió en tres, dependiendo de cómo estaban las notas. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la primera parte está en esta nota, es la nota LA, luego está A en sí y después está bajando a SOL. Entonces, ¿cómo lo podemos afinar? Hay dos cosas. Por ejemplo, aquí arriba tenemos estos controles, estos tres, y viene este que dice centrar. Lo que va a hacer es que va a mover el programa, el pedazo de audio, es decir, la nota, hacia donde considera que debería de estar. Vamos a ver ahí cómo se mueve. ¿Cómo sabemos a cuál nota está pensando el programa que pertenece? Si nos fijamos, cada pedacito de audio tiene como que un rectángulo naranja y hay una sombra naranja que está por fuera. Ahí es donde el programa cree que debería de estar la nota, es decir, estamos un ligero de abajo de la sombra. En cuanto yo lo muevo, ahí podemos ver que desaparece el cuadrado naranja porque ya está en la nota que el programa analizó. Muy bien, esta es una forma. Algunas vocales están más desafinadas que otras y puede que el rectángulo naranja se vea todavía mucho más evidente y tendremos que mover mucho aquí al máximo o tal vez con un poquito vaste, ya dependerá de cada vocal. La siguiente es esta que dice variación. ¿Qué es esto? Podemos ver que va atravesando aquí una línea, todos los pedazos de audio y esta es la variación del tono. Es decir, por ejemplo, aquí vemos que hay mucha variación, se está moviendo bastante o por ejemplo acá la variación es un poquito menos. Aquí hay unas variaciones chiquitas, pero son bastante rápidas. Entonces, si lo dejamos al centro, la variación va a estar natural, como venía el audio original. Si lo movemos hacia el lado izquierdo, va a eliminar todas esas variaciones y se va a escuchar, sí, muy perfecto dentro de la nota, pero un poco robótico. Por ejemplo, en esta sección estamos perdiendo ese vibrato. Si quieren seleccionar una parte en específico, pueden dar clic sobre cualquier parte o pueden también dar control clic sobre esta barra negra y hacer un loop. Como en el playlist. Voy a seleccionar este pedacito. Entonces podemos quitar la variación o la podemos intensificar. Vamos a escuchar. Esto lo pueden hacer cuando quieren que alguna sección tenga todavía mucho más intensificado ese vibrato. Ahora, se darán cuenta que esto es un control universal para todo el archivo de audio, pero también podemos hacerlo pedazo por pedazo. Y bueno, aquí ahorita estoy haciendo zoom para que vean este último control que es la transición, es decir, de una nota a otra qué tan fuerte va a ser la variación. Vamos a verlo de lejos. Voy a poner, por ejemplo, ahí la variación y podemos ver cómo el cambio de una nota a otra, por ejemplo, hasta la derecha es suave y hasta la izquierda es muy abrupto. Y pues bueno, ahí ustedes decidirán cuál es el tipo de transición que quieren para cada uno de los pedazos. Muy bien, si ustedes dan control y giran la rueda del mouse pueden alejarse y acercarse. También pueden utilizar las herramientas de desplazamiento que hay aquí abajo son prácticamente los mismos controles de FL Studio que podemos ver en el piano roll o en el playlist. Ahora, vamos a dejar esto como estaba originalmente. Muy bien. Y vamos a acercarnos. Si queremos nosotros cambiar la nota del lugar, por ejemplo, no sé, esta. Solamente tenemos que mover el cursor hasta que veamos que aparecen estas flechas y damos clic. Y lo podemos mover arriba o abajo. En cuanto lo estamos moviendo aparece una ventanita de contexto que nos está diciendo qué tan lejos estamos de la nota original. Un semitono, dos semitonos. Y mientras más lejos movamos la nota de donde estaba originalmente se va a notar más el cambio que estamos haciendo. Voy a ponerle play mientras muevo esta nota. Por ejemplo, ahí ya se empieza a notar un poquito más robótico. Muy bien. Y así, si por ejemplo el programa no alcanzó a leer bien o al momento de centrarlo pues no lo puso donde ustedes querían lo pueden cambiar. O si por ejemplo la canción está dentro de una escala diferente y ustedes lo quieren acomodar de esta forma es posible. Otra de las cosas que pueden hacer es que vamos a poner por ejemplo todo en la misma nota. Y imaginemos que es un archivo mucho más grande y quieren cambiar todas las notas que estén a lo largo de esta línea. Solamente dan clic y si se dan cuenta lo que antes era naranja lo puso rojo. Eso significa que los selecciono todos. Así que ahora ya puedo mover todas las notas juntas. Cuando ya doy clic en otra parte se quita la selección roja. Ahí pueden ver la diferencia. También lo pueden hacer haciendo un clic y rodean las notas que quieren modificar. Muy bien. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Vamos a hacer algo así y si nos acercamos nosotros podemos dar doble clic y nos va a activar unos controles avanzados. Estos controles avanzados nos van a permitir poder alterar los mismos valores de variación y de tono pero para cada uno de los pedazos. Por ejemplo tenemos esta sección de arriba nos permite controlar el volumen. Si pasamos el cursor aquí arriba donde está naranja verán que cambia y eso nos va a permitir cambiar el volumen de toda esta sección. así si por ejemplo durante su interpretación hay partes que quedaron muy bajas de volumen aquí las pueden controlar. Otra de las cosas que pueden hacer es que toda esta parte de arriba toda esta franja sigue siendo parte del volumen entonces pueden cambiar aquí qué tanto van a afectar la entrada y hacer un fundido. o si quieren que el fundido sea más largo lo hacen así. Esto es el fundido de entrada y también lo pueden hacer con el fundido de salida. lo pueden también modificar la variación por ejemplo aquí pueden ponerle una variación muy exagerada la pueden invertir de fase o hay casi en cero y también pueden modificar aquí la variación a la entrada y a la salida por ejemplo aquí viene el tono de abajo y llega hasta la nota y aquí también pueden seleccionar cómo va a ser esta variación a la salida y esto les permite en verdad mucho control sobre cada una de las partes que componen esta nota pero no solamente en cuanto a la nota si por ejemplo también para eso nos sirven estas líneas vemos que alguna se cantó fuera de la cuadrícula la podemos alterar por ejemplo digamos que aquí me gustaría que este pedazo de la sílaba o de la palabra terminara aquí solamente nos vamos a la orilla de este corte verán que ahora cambia el icono otra vez y lo pueden mover de izquierda a derecha respetando ahí la cuadrícula o si oprimen la tecla alt mientras mantienen el clic izquierdo ignoran la cuadrícula y lo pueden poner donde ustedes quieran esto va a hacer que el pedacito de audio se estire o se encoja esto pues aplica ya con las reglas del time stretch y si lo hacen muy corto o muy largo pues también puede llegar a cambiar pero para ajustes finos queda perfecto la played la 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 ok, qué otras cosas pueden hacer en este pedacito en particular vimos que podemos cambiar el trémolo perdón, el vibrato pero qué tal que me gusta esta parte su vibrato y nada más esta es la que no cómo lo hago bueno, se puede partir si los cachitos en los que lo hizo Newton no son suficientes o quieren hacer ustedes uno adicional seleccionan aquí esta herramienta que es el modo de corte y pueden hacer un corte adicional ya sea con la cuadrícula o ahí está y ahora sí pueden modificar vamos a quitar la herramienta y ahora sí ya nada más pueden modificar esta sección, que era lo que querían y de esta a la salida y ahí le quitamos el trémolo a solamente ese pedacito y pues bueno esas son las herramientas con las que pueden editar las voces y obviamente después de todo esto quieren utilizarlo así que hay varias formas una de ellas es nos vamos aquí al disco y pueden guardarlo les va a aparecer ahí donde les pregunta todo o donde les pregunta dónde lo quieren guardar o también lo pueden ir acá y le dan guardar sample como otra de las cosas que pueden hacer es que seleccionan este botón que dice drag selection que lo que va a hacer es que si ustedes tienen algo seleccionado o tienen más bien todo seleccionado lo dan click lo sostienen y lo pueden soltar directamente al playlist ya con las correcciones o también lo pueden tomar y lo van a soltar sobre uno de los canales dentro del channel rack aquí lo hizo como un como un sampler y cuando lo hacen directamente al playlist es como un audio clip otra de las cosas que pueden hacer es ponerle aquí a este botón y lo que va a hacer es que directamente lo manda al playlist lo va a colocar pues al inicio se me perdió muy bien y pues ya con eso ustedes lo pueden seguir modificando ya dentro de FL Studio con Newton ya afinaron ya corrigieron a lo mejor pronunciación y ahora si dentro de FL Studio ya le pueden seguir poniendo la pista y cualquier otra cosa que ustedes quieran hacer y pues bueno eso sería en todo entonces por esta herramienta conocida como Newton espero que les haya gustado este vídeo que ya puedan modificar sus voces si fue así no olviden dejarme un comentario un like también los invito a que se suscriban si es que todavía no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los próximos vídeos todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima